Hola, Héctor. Buenos días. Hola, buenos días. Pues cuéntanos cómo te sentiste el sábado en este partido de Anú. Bueno, yo creo que muy emocionado, entusiasmado y por la oportunidad que me dio el profe, me dio la confianza y pues sí me sentí tranquilo durante el partido. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, profesores de División Deportes. Dentro de todo ese entusiasmo, obviamente, mostraste buenas cosas, estuviste muy cerca en un par de ocasiones de hacer un gol. Juan, ¿cómo te sientes en una escuadra que tiene un gran compromiso con su afición y con ese compromiso? La verdad, pues, es una emoción, bueno, permanecer a Cruz Azul y formar parte de la institución. Y pues, bueno, sí, tuvimos varias oportunidades. El profe me dijo que hiciera lo que venía haciendo y que trabajaba con mucha confianza. Héctor, revivio fichado de Presport. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Cruz Azul en la Copa MX? Yo creo que, pues, el objetivo, pues, venir trabajando, trabajar como lo venimos haciendo, lo que nos pide el profe y, bueno, hacer una buena copa y buscar el título, que es lo importante, lo que busca el equipo. Héctor Julio Ibañez, de Televista Deportes. Entonces, la otra parte, ¿se sintió presión después del resultado? ¿Cómo te sentiste en la cancha después del resultado? No, pues, creo que sí, no fue un buen resultado, pero el profe habló con nosotros, que teníamos que levantar la cara y que el torneo apenas empieza y podemos revertir las cosas y que no pasaba nada. Oye, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. De Prédico Refor, oye, ¿es difícil ser delantero en el profesino? Y eso es una gran responsabilidad también. Sí, bueno, es mucha responsabilidad ya que, bueno, el delantero, pues, tiene que hacer goles, no es lo que pide la gente, la afición, pero, bueno, hay que estar ahí y las oportunidades que nos demos a aprovecharlas. Oye, Víctor, la llave de la tardía de los refuerzos te dan la oportunidad a ti de tener más minutos, ¿tú levantarías la mano para tratar de ganarte un lugar en el equipo? Sí, pues, vienen los refuerzos, pero, pues, yo seguiré trabajando, haciendo lo que, bueno, hacer lo que vengo haciendo y si el profe me da la oportunidad, aprovechar y aprovechar los minutos que me dé. Sergio, bueno, se expresa muy bien de ti en diversas ocasiones, al expresado que confía en ti. ¿Eso es una motivación extra o también es una presión para ti? No, yo creo que, al contrario, no es una motivación de que hable bien de mí. Eso me motiva más y me da más confianza dentro de la cancha. Víctor, buenas tardes. Memo García, de Grupo ACID Claro Sports. ¿Ves el torneo de Copa como tu torneo, como la oportunidad para los jóvenes de mostrarse? Bueno, yo creo que sí, tanto en Copa como en Liga, ¿no? Bueno, ahorita en Copa yo creo que, pues, me puede dar más oportunidad y demostrarle que también quiero un lugar en Liga. Víctor, Alfonso Apasote de NTW, hay una jugada, yo a Rojas, por el costado izquierdo, junto con Fabio, bien en servicio, y tenías parecida a la oportunidad de gol. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue la presión? ¿No viste la puerta? ¿Qué sucede ahí? No, me fui con la finta del defensa, pensé que la iba a cortar, entonces cuando quise reaccionar ya fue muy tarde. También te toca un debut complicado, ¿no? Porque te toca entrar cuando vas perdiendo el partido y con toda la presión sale el atacante. Sí, pues, no es lo mismo entrar con un resultado abajo y, bueno, pues, pues, sentí un poco de depresión ya que el marcador no era favorable, pero, bueno, intenté hacer lo que pude, lo que el profe me dijo y, pues, me sentí muy tranquilo. ¿Qué te dice en tu familia? No, pues, muy emocionada, que se sienten orgullosos de mí, que sigan trabajando igual y que siempre van a estar apoyando. Oye, tonto, tú como Amione, ¿cómo toman esa, no sé cómo llamarlo, de la necesidad de tener otro delantero más, que tenga más peso, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Eso lo toman como un reto para demostrarle a Abuelo que no se necesita perder gente a tu sur? Sí, es lo que estaba platicando ahorita con él, con Amione, que, pues, que no importa que lleguen, que nosotros vamos a seguir insistiendo ahí para que el profe sepa que, pues, que también nosotros merecemos un lugar. O sea, hay una unión entre, como volviendo a la unión entre tú y Tijero, por ese puesto, ¿no? A pesar de que compiten. Sí, claro, siempre nos estamos comunicando, me da consejos y la verdad es un buen compañero. Y precisamente, Víctor, por ese debut que, o sea, a lo mejor no fue el que tú esperabas, obviamente, ¿crees que se les complica más las facilidades en titulares en el primer mes? Pues no, como te dije, creo que las cosas, pues, si las hago bien, si el profe nos ve bien en los entrenamientos, pues nos va a seguir dando la oportunidad, no importa, yo creo que no importa el resultado. Y aunque Sergio les dijo que solamente empezaba el campeonato, que aún está bien, anímicamente, ¿cómo ves al grupo en general después del fin de semana? No, creo que al otro día bien. Al otro día el profe habló bien con nosotros, el capitán, y creo que bien, yo vi bien al grupo, lo vi bien ya anímicamente, y, pues, a seguir trabajando y bueno. ¿Cómo te sientes en el sentido de, bueno, sabemos qué pasa en la Liga, aunque siguen llegando extranjeros, que está la situación de los naturalizados, ¿para ti a veces se representa alguna frustración en sentir que cada vez hay que luchar más duro por esos espacios, esas oportunidades? Sí, claro, cada vez el reto es mayor, ¿no? Cada vez que llegan nuevos jugadores y más en tu posición, pues, creo que el reto es aún mayor, te tienes que esforzar y trabajar, yo creo que al doble en cada entrenamiento, para buscar un lugar o minutos. ¿Es que por lo mismo hay un déficit, o así decirlo, de delanteros mexicanos? Sí, creo que sí, pero, bueno, cual delantero que llegue, pues, ahí estaré. De repente, equipos como Cruz Azul tienen esta impresión de que no pueden cometer errores ni siquiera al arranque del campeonato. ¿Qué es lo que se dijo después de este partido para corregir errores de cara al siguiente partido? ¿Y cuánto tiempo, crees tú, en cuánto tiempo podríamos ver la mejor versión de Cruz Azul? No, yo creo que ya desde ahorita. Ya el partido de Morelia ya pasó, nos queda la vuelta a la página y trabajar al máximo esta semana para mostrar una buena cara contra Chivas. Gracias. Gracias, señor.